Desde la Inspección de Policía de Guatapé, con el apoyo de rentas departamentales, comerciantes, funcionarios públicos y Policía Nacional se capacitaron en temas como licor adulterado y tabaco de contrabando. La iniciativa surge de la preocupación que la Administración Municipal tiene frente a la seguridad en el consumo del licor. ¿Preocupación por qué? Porque sabemos que muchas veces el comerciante compra, tal vez confiado, que es de una parte legalmente autorizado o que le están vendiendo un licor genuino y resulta que se están encontrando con que los están engañando. Entonces, preocupada la Administración por la salud pública, que es responsabilidad de todos, se programó, se gestionó ante rentas departamentales, se programó esta capacitación con el fin de que los comerciantes asistieran y darles unas cortas estrategias para que ellos aprendan a detectar el licor genuino y adulterado, igual los aperitivos y los tabacos de contrabando. Otra de las grandes preocupaciones que teníamos es, teniendo en cuenta que se avecinan las fiestas del Bicentenario, nosotros como Administración queríamos que todos los comerciantes estuvieran capacitados para poder así garantizar que donde compran realmente son los sitios autorizados porque por rentas departamentales hay unas distribuidoras que sí están autorizadas, hay otros que no están y al municipio está viniendo personal no autorizado. Entonces, la invitación es para que todos los comerciantes estén constantemente capacitados para detectar esta clase de licor y para garantizarle a la comunidad que efectivamente el licor que están consumiendo es un licor genuino y que no trae ningún problema para la salud, digámoslo, que no tiene ninguna consecuencias graves como es el licor adulterado. El principal objetivo de esta capacitación es poder identificar cuáles de estos elementos que son de consumo público no cumplen con las exigencias de ley y a su vez puedan causar daños a la salud. Ese es un plan de prevención para las futuras fiestas que vienen, para cómo reconocer el licor adulterado, el licor de contrabando, lo mismo que el cigarrillo de contrabando. Entonces, prevenir son planes que son para prevenir problemas de salud, como en el caso del licor adulterado. Y también el cigarrillo de contrabando que también afecta bastante la salud. Y hay muchos casos particulares, hay muchas inquietudes. Veo que la población está prevenida y está contrarrestando la acción de vendedores de licor adulterado que vienen y les ofrecen unos descuentos altos y ellos saben que tienen que rechazar esos pedidos. Entonces, la población o los comerciantes sí están muy interesados en rechazar este tipo de fraude y precisamente están tomando medidas. Esta capacitación la pidieron ellos mismos y sabemos que sí nos va a dar muy buen resultado. El desconocimiento de la ley no le exime a uno de responsabilidades. Esas sanciones van de acuerdo a la cantidad incautada de licor adulterado de contrabando y van en sanciones que empiezan por el cierre inmediato del establecimiento. Y también sanciones del orden económico que van desde medio salario mínimo hasta 15 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Todas estas medidas se toman para evitar cualquier inconveniente con estos productos en las festividades, pero desafortunadamente no se contó con buena participación de los comerciantes de Guatapé. La respuesta realmente no fue la esperada, porque en Guatapé se tienen muchos comerciantes y la asistencia fue muy reducida. Esperamos que en la medida que cada comerciante pueda, al menos se interese por conocer cuál fue el tema y estamos dispuestos siempre a darles a conocer realmente de qué se trató la reunión, cuál fue la capacitación. Igual que la promotora de saneamiento, la señora Mari Gallego, también está bastante preocupada por esta situación e igualmente también está en condiciones y nos va a colaborar enseñándole a todos los que están interesados en cómo detectar el alcohol genuino y adulterado. Desde rentas departamentales y la inspección de policía de Guatapé se hace un llamado a la comunidad para estar muy atenta a cualquier inconsistencia con estos productos, ya que no solo se puede incurrir en un delito, sino que se puede atentar contra la vida de los seres humanos. La recomendación es tratar de agruparse y comprar el licor, una sola compra del licor a un distribuidor autorizado, un distribuidor como los que acabamos de mencionar y hacer compras y estar pendiente, solicitarle a rentas también el acompañamiento durante las fiestas. A pesar de que estamos antes de comenzar las fiestas, pero es importante que haya presencia de rentas también durante las fiestas y con seguridad que los vamos a acompañar. El plan debe ser cerciorarse en la compra y de pronto hacer una compra masiva ante un distribuidor autorizado, que los hay, que los hay obviamente.